buenas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos lo nuevo de flash gondor universo anime álbum de figuritas y colección de cartas increíble esta colección dos en uno por primera vez en argentina 30 anime en un solo álbum así es estos 30 animes que figuran acá ya les voy a mostrar en el índice 30 animes todos en un álbum vamos a tener figuritas vamos a tener cartas todos en esta colección de flash gondor lamentablemente sólo en argentina esto es industria argentina esperemos que lleguen al resto de los países al menos por algún que otro distribuidor ya veremos pero por ahora lo pueden conseguir en kioscos y diarios y revistas de argentina vamos a ver un poquito del álbum vamos a abrir algunos sobres a ver cómo es esta colección que sacó flash gondor universo anime se llaman y vean esta etapa tiene un diseño con colores se puede ver ahí algo un especial que vienen los sobres viene como brilla universo anime dice álbum de figuritas tenemos ahí los logos de los principales animes que incluye esta colección la parte de atrás los que continúan flash gondor por aquí tenemos flash gondor youtube flash gondor fans de facebook y flash gondor oficial de instagram industria argentina continúan acá algunos de los animes vamos a estar viendo el interior y abriendo sobres vamos a hacer un mix vemos un poco álbum sobre álbum sobre así se hace un poquito más dinámico esto empezamos con hunter es hunter es el primero de esta colección continuamos con demon layer tienen dos páginas demon layer a ver 2 4 6 8 10 11 figuritas muy buena calidad la verdad algunos creo que de lo que flash gondor debe ser el mejor ataque constantan algo me dice que vamos a estar pidiendo que saquen un segundo álbum de esto está muy bueno es un poquitito de cada cosa una o dos páginas dependiendo de la serie quizás también un poquito menos los siete pecados capitales y bueno de snow por acá vamos a ver un sobrecito diseño del sobre el mismo que la imagen de la tapa por acá atrás tenemos algunos más y dice flash gondor.com.ar la página industria argentina contiene cinco figuritas cinco unidades a ver no son cinco figuras son cinco unidades vamos a abrir el primer sobre a ver qué tenemos cartas y figuritas son una dos tres figuritas y dos cartas que vienen en el sobre primer figurita tenemos acá online la número 93 debemos leer miren qué buenas están las imágenes muy buenas imágenes buena calidad número 14 y naruto la 103 por acá carta de itachi es la número 2 y la otra carta 104 y cuántas cartas son bueno figuritas deben ser 180 seguro vamos a ver después cartas cuántos son y tenemos bueno un especial bueno el sobre vienen tres figuritas dos cartas una de ellas es especial veremos si todas son así esta es de sakura card captor y el diseño de la especial es el mismo que el de universo anime estos puntitos de colores muy lindo vamos a dejarlo por por acá a un costado sigamos viendo el álbum y abriendo más sobres del note por aquí tenemos black clover record of ragnaroth y tokyo revenge buena calidad de imágenes me gusta llegó a dragon ball super a ver tenemos dragon ball super dos páginas bien el número 10 y la número 11 11 figuritas también de dragon ball super evangelion tiene su página 5 figuritas sakura card captor y yo que van a compartir página tres figuritas cada una y pasamos a bleach por este lado y no haya por el otro y vamos a abrir otros sobres estamos viendo muchas páginas y abriendo pocos sobres otro sobrecito más y tenemos para no me diga que es repetida no salió repetida todo el sobre repetido no segunda figurita repetida mala suerte la mía y tercera muy buena de my hero academia espectacular a 112 tenemos carta de dragon ball super el número 96 y la especial será especialista también si 63 de hunter x hunter espectacular muy buena me encantan las especiales esta colección está muy buena muy buena va a estar difícil de completar va difícil no creo que va a llevar varios sobres al venir tres por tres figuritas por sobre son por lo menos 60 sobres haciendo canje y vamos a descartar cuántas necesitamos bueno full metal archemist y es volar online vamos con otra página y tenemos naruto y naruto si amerita que abramos otro sobre a ver otro sobre más en la lucha salió una figurita y nos salió una carta a ver acá mira naruto tenemos agarra muy buena calidad de imagen mucho color tienen la figurita muy que buenas están estas my hero academia hermosa y demos leyer tenemos otra más a ver acá su jujutsu kaisen cartita número 9 y la 111 más de 100 y no y haya especial muy buena aclarar vamos a abrir dos sobre más dos sobre seguidos vamos a abrir otro a ver yo vio por aquí número 73 después tenemos acá los siete pecados capitales y de molestia como sale de esta serie en los número 8 una figurita más cuatro vinieron viendes no por aquí una extra tenemos cartas de inu y haya la número 112 y la 102 especial de yugio muy buena me encanta el el diseño que tiene de las especiales como brilla de fondo está muy bien logrado vamos con otro tenemos my hero academia una sola página de my hero academia pensé que hacer un poquito más y yu yu susu kaisen otra página más yo yo visar también tiene su página y spy x family también su página y vamos con otro sobre porque no queda mucho más son 32 páginas este álbum vamos por la 23 naruto 105 tenemos naruto tenemos blitz 77 muy buena blitz y de molestia de nuevo tenemos la 16 carta de yakuza ama de casa la número 25 y la especial la 72 es de molestia uy qué buena que está muy buena tengo mis dudas si la carta vendrá en normal y en especial o ya son definidas esta viene solo especial y las otras solo normal ya veremos si nos toca alguna repetida en ambos diseños o no a ver un buen piz un buen piz un buen piz no tocó nada no todavía a ver abramos un sobre a ver si nos toca uno de contis y un piz por primera vez algo hecho en argentina de one piece tenemos figurita naruto 96 otra más de naruto bien a 104 y demos layer salió a la 7 tenemos lugar a naruto cartita la número 1 así arranca la colección de cartas número 1 y la 103 especial de yujiyo muy bueno a ver tenemos one piece continuamos con eeeh bilansaga yakuza ama de casa y cowboy bbop del otro lado tenemos one punch man tenemos dos páginas de one punch y abrimos otro sobre a ver a ver abrimos otro sobre y tenemos my hero academia miren qué linda imagen de my hero academia la 108 tenemos acá es world art online la 92 otra más la 94 y la primera cartita de one punch pensé que venía una carta extra es la número 33 y número 80 es la especial y tenemos wow miren qué buena carta de los siete pescados capitales muy linda me encanta como brillan pokemon pokemon tenemos acá en este álbum tiene su paginita pokemon chainsaw now también tiene su página y finaliza con el viaje de chihiro y mi vecino totoro computador de figuritas 180 figuritas bien no estaba tan errado y computador de trading card son 112 112 292 imágenes se podría decir conforman esta nueva colección de flash gondor que se llama universo anime a ver cuántos sobres abrimos 1 2 3 4 5 6 7 7 7 vamos a abrir otro más 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 ooooh bueno atacon titan muy bien no había salido nada naruto como está naruto 101 dragon ball primer figurita de dragon ball tenemos a krillin y vino este también con una extra spy x family 124 4 figuritas espectacular cartita de hunter x hunter la número 64 y la especial 95 que se vio un poco es de tronx dragon ball super muy buena carta me encantó que buena calidad que tiene buena calidad de imagen ahora me sorprendió flash gondor creo que es el mejor álbum que vi de flash gondor hasta el momento y se podría decir que va a ser el mejor álbum del 2023 miren que salieron colecciones pero tener un álbum exclusivo de 30 series de anime como superamos eso creo que ni panini va a poder superar este álbum y vamos a estar queriendo que salgan más a ver vamos a ver las cartas que nos tocaron vamos a ver las cartas que nos tocaron tenemos hunter x hunter por acá naruto sakura card captor dragon ball super joshutsu kaisen inu yaya demon slayer otra de inu yaya yujiro otra de yujiro tenemos dos especiales yujiro que suerte yakuza como de casa one punch man los siete pescadores capitales naruto hunter x hunter y dragon ball super tenemos a tronx dos cuatro seis ocho abrimos uno más vamos a hacer un sobrecito más vamos a hacer un sobrecito más en este primer unboxing de esta colección vamos a estar haciendo una segunda parte muy pronto si es que les gustó tenemos demo de laser acá mantras salieron ya un montón número nueve otra más número diecisiete por lo menos no son repetidas naruto quedó grande la ciento seis y a ver tenemos cartita sujutsu haisen la número diez y la especial es la ciento dos esta repetida ya no había salido inu yaya especial la última de esta colección con esto va a terminar la colección y con esto termina el vídeo me comentan si sabían que iba a salir este álbum si no lo sabían es porque no vieron mis vídeos y qué les pareció qué les parece esta idea de una recompilación de 30 animes en un solo álbum y para colmo que vengan con cartas espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo chau chau